Cuando te quitas la libertad, solo hay un lugar donde ser libre. En lo profundo, en lo invisible, en lo inmutable, lo que nunca nos podrían quitar. Nuestra esencia, esa que nos puede hacer viajar al lugar más mágico. Es el lugar donde cambiar aplausos de año por olés de alegría. La verdadera libertad es la que capta el momento y lo hace único. La que percibe el instante de la vida. Abre la puerta, cumple tu sueño, vuelva a ser libre. Porque la vida es ahora. Abre la puerta. Abre la puerta. Gracias.